Ahí tenemos el daño causado por la granizada que hubo el día viernes aquí en la comunidad de Alto Mairana Una fuerte granizada que nos cayó, que nos afectó bastante a la fruticultura Sobre todo lo que es fruta de temporada, durazno, manzana, uva que tenemos por acá El daño ha sido bastante En un 80% más o menos de afectación hay en cuanto a la calidad del producto Como se puede ver casi la mayor parte de la fruta está afectada por el granizo Están todas las vallas de las uvas reventadas También tenemos los daños causados en el cultivo de la manzana Como se puede ver la mayoría de las frutas está golpeada Esta fruta ya va a salir de mala calidad, entonces nos ha afectado bastante Si bien no lo ha tumbado, no lo ha derramado la fruta Pero en cuanto a la calidad está todo golpeado Entonces va a salir una fruta de mala calidad Casi el 90% nos ha afectado en cuanto a la calidad Este fenómeno que ha sucedido por acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!